¡Esto me pasa por comer comida preparada por un mexicano analfabeto! Yo no soy analfabeta, soy católico practicante. ¡Asquerosos! ¡Dejen de reírse de sus gases! ¡Odio el humor escatológico! ¡Es cómico porque es un pedo! Lo que no entiendo es cómo Evo puede sentirse bien, si él fue quien más comió. Gracias a las hojas de coca, crean una capa de protección en el estómago. Además de unas extrañas voces que me hablan. Mátalos a todos, Evo. Y compra acciones en MySpace. ¡No, señor! ¡No volveré a escuchar sus malos consejos económicos! Yo también me estoy cansando de todos estos peos. Peos por aquí, peos por allá. Aunque hay peos agradables. ¡Aflorados! ¡Como los del Comandante Eterno! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo olían, ¿verdad? ¡Rico, pedo rico! ¡Dejen de pensar en eso! ¡Tienen que relajarse! Les voy a contar una historia para que olviden su malestar estomacal. Todo ocurre en un mundo hermoso. Un lugar donde hay algo muy preciado. Hay un gran mundo. En este lugar hay un trono que todos desean y están dispuestos a hacer lo que sea para tenerlo. Pero tiene un dueño. ¿En qué terminará este escándalo? Opino lo mismo. Pero en ese reino había un grupo que también se creía merecedor del trono. Eran... Los Chavestarks son la familia del norte. El noble Evo Snow. El gran Corrobert Chavestarks. La ligeramente lesbiana, Mujicaria Chavestarks. Lord Dilma Boromir y Maduodor. 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 Quienes quieren reclamar el trono en honor a la muerte de su padre. ¿Por qué Maduro no está vestido de guerrero? Porque Maduodor es el fiel y tonto amigo de los Chavestarks. Solo habla con su propio nombre. Igual que un Pokémon. Maduodor. 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 No es justo que ese trono sea del rey. Debemos recuperarlo. Y usarlo. Porque ya no podemos seguir haciendo popó en el piso. Tiene razón. Esa historia está aburrida. No veo a dónde lleva esto. Entonces, en ese momento, matan a Lord Dilma Boromir. No sé, no puede matar protagonistas. Matemos a Lord Dilma Boromir. ¿Alguien más quiere interrumpir la historia? Prosigo. Me he enterado que los Chavestarks quieren el trono. Debemos impedirlo. Rey, ¿puedo usar el trono? Mire, cuando me siento ahí, pienso mejor. Y hasta puedo pronunciar palabras como... Epide... Epide... Epime... Bueno, eso. No tenemos tiempo. Debemos prepararnos para la batalla y contraatacar. No os preocupéis, pequeños. Vuestro valeroso rey os sabrá defender. Pero antes tengo unos asuntillos que atender. Enanos, reyes, batallas. Esta historia de los tronos es igual al señor de los anillos. Solo le faltan los elfos. Entonces, en ese momento, matan a Rajoy. ¿Y Ortega no está en esta historia? Ya viene la mejor parte. Pero antes, matan a Santos. Como les iba diciendo, viene la mejor parte. Desde el sur se preparaba un gran ejército comandado por una guerrera destinada a recuperar el trono que alguna vez le perteneció a su familia. Es la hermosa, la fiera, la valiente, la sensual Ortega Lisi. Soy la madre de los dragones. Ese trono me corresponde. Y tengo estas tetas ricas, ricas. La caliente Ortega Lisi logró reunir un ejército para ir a recuperar su trono, que ahora está ocupado por un rey ilegítimo e hijo de dos hermanos incestuosos. ¿Hermanos incestuosos? Pero eso me suena a la Guerra de las Galaxias. Y ahí matan a Corrobert Chavestan. Maguabor, Maguabor. Lo siento, amigos. Los debo abandonar. Debo resguardar el norte. El invierno se acerca. ¿Y qué es eso de que el invierno se acerca? No tengo ni idea, pero... El invierno se acerca. ¿Y cuál es la amenaza? El capitalismo, el imperio, los orcos. Diosdado. O el fantasmita Gasparín. Decían que era amigable. Pero ese bicho me dio miedo. Yo recuerdo que yo no podía dormir en las noches. Uy, qué miedo. La amenaza era algo peor. Los caminantes blancos. Caminante blanco no, chico. Eso es como de adeco. Yo soy como un zombi. Pero no un zombi normal, sino zombi de hielo. Y si te mato, ya te congelo. Así. Igualito que en Walkie, matan a Maduodor. Maduodor. No, matar a Maduodor. No. Ya me había encariñado con este personaje. Además, si matas a todos los protagonistas de la historia y tienes zombis, se sigue pareciendo a Walking the Hath. Entonces, matan a todos en la historia, menos a Evos no. Esta historia no tiene sentido. Yo mejor me voy. De tanto hablar de tronos y retretes, debo ir al baño. Vayan, vayan a hacer popó en la tierra. Con unos perritos con dueños irresponsables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!